El panificador Hermes Morales dio a conocer que incrementó el precio de algunos productos de la materia prima para la elaboración del pan, lo que vendría a afectar dicho sector. Importante es para la elaboración de este vital alimento en la economía familiar y me refiero a que el bidón de aceite, y ustedes que compran nitros en las calles, en las pulperías, deben de saber, se subió el precio en 100 córdobas, es decir, pasó de 600 a 700 córdobas el bidón de aceite. La caja de manteca pasó de 430 a 580, es decir, esto tuvo un incremento sustancial muy fuerte y además que la manteca, su principal materia prima es el aceite, entonces ahí hay una relación, ahí va casada la cosa y la levadura pasó en 100 córdobas más, estamos hablando de que si costaba 1.100 ahora está costando 1.200. Ya a través de las redes que tenemos un fuerte grupo de WhatsApp, todos los panaderos del país, ya están por ejemplo Santa Tomás, ya está Juigalpa, ya están todo el mundo tomando y haciendo notas. Yo ya les he enviado una plataformita pequeña para sacar los costos, pues porque si es más barato y no hay necesidad de reunirnos, porque aquí te echan precios si te reunís, entonces ya están sacando los costos y lamentablemente, yo sí tengo que ser serio, pues yo creo que en todo este año terminamos de cerrar miles de panaderías, es decir, no lo tengo, no tengo duda, y segundo, porque no van a poder subir el precio, y aquí el precio del pan debe y tiene que subir. Cada empresa tiene su propia estructura de costos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí es barata el agua en Managua, pero en Bluefield es carísima el agua. Por ejemplo, aquí en Managua sigue siendo cara la leña, alguna gente que está con leña, y en Bluefield una raja de leña cuesta tres veces más que acá, entonces los costos se diferencian, el agua en Ocotal y Somoto es cara, aquí no, entonces se diferencian en cuanto a la estructura de costos, pero ustedes ya saben, en los televidentes, ustedes van a comprar a la venta y están cada vez más pequeños, o hubo una oferta distinta en los precios del pan. El pan de caja, ya no encontrás pan de caja de 30 ni de 20, ya con pan de caja de 40 y hasta de 64, Córdoba, la bolsa, ¿por qué? Porque las empresas formales tipo Aurami, tipo otra, imponen su precio y van subiendo, subiendo, así que usted sabe que el pan también tiene que subir y va a seguir. La tendencia no se va a calmar mientras no se calme la irresponsabilidad gubernamental. ¿Y el año pasado cómo estuvo? Ah, perdido, perdido, total, es decir, el año pasado la mayoría de las empresas terminaron casi llorando, pues y trabajando duro como caballo y no viendo el resultado de su trabajo, sino que solo viendo las cuentas por pagar. Asimismo agrega que de haber nuevamente una reforma a la ley de concertación tributaria, vendría a afectar a más dicho sector. Si se aprobase esa ley, lo que nos obliga a todos los que nos dedicamos a los negocios, es a salirnos al sector informal, es decir, dejar de pagar, porque es la única herramienta que tenemos para poder hacerle frente a ese poder estatal que está en contra de toda la ciudadanía de cualquier tamaño. Así que este gobierno sigue jugando con fuego, está haciéndolo por sus pistolas lo que quiere, es una arrogancia excesiva y abuso de su poder, cuando en la calle perfectamente bien sabemos que la relación de apoyo entre la ciudadanía en relación a su gobierno es de 90 a 10, es decir, 90 personas que estamos inconformes, no necesariamente ser antisendristas, estamos inconformes con lo que está pasando y apenas un 10% que lo está respaldando. Realmente si pensamos caer un 3 o 5% este año con esta reforma, ni el sector privado aguanta tanto para estarle manteniendo un montón de parásitos, comenzando con los dos ellos que son los parásitos mayores, no vamos a tener capacidad para pagar la nómina siquiera estatal, así que va a decaer totalmente. Esta reforma de aprobarse es el acabose del sector formal de la economía nacional. El último censo que tenemos, porque ya no hay más información oficial, éramos más o menos cerca de 6.000, pero yo puedo asegurarte porque siempre visito a los departamentos y municipios que hay un 20%, es decir, estamos hablando de más de 600 panarías ahorita cerradas y la mayoría que estamos vivos estamos sobreviviendo en un punto de equilibrio, no hay ganancia para reinversión, para inversión, así que estamos sobreviviendo para que nos vean, para defender el empleo.